Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la malicia De las promesas de cobardes que te quieren tragar Me tienes avergonzado, Junior Ana, me asustás, te va, le avisa ¿Y de cuándo acá los cegos asustan? ¿Asustado estoy yo? Que cada vez que me encuentro con los otros cegos se me cae la cara de vergüenza ¿Ah, sí? ¿Y de qué estás avergonzado? ¿Cómo te vas a ir al hotel con una mujer Y la vas a dejar ahí solita y sin ponerle un solo dedo encima? ¿Es que no parecen cosas tuyas? No, pana, porque me llamo Maru ¿Y dónde estabas tú que no te enteraste? Mira, además lo que sucede es lo mejor Fíjate tú lo que pasó hoy Se la llevaron presa ¿Tú te imaginas la raya que yo me hubiese echado si hubiese estado ahí con ella? Junior, a ti te gusta bendita Yo soy tu ego, papá, y a mí no me puedes engañar A ti te gusta esa mujer Bueno, sí me gusta Y es que mejor con las ganas me gusta mucho más Y si es así, entonces ¿por qué te pones la ropa a dormir? Bueno, porque me voy a acostar a dormir Porque mañana hay trabajo Y porque me da la gana, pues Esa es tu decisión Ahora, yo tú iría Y averiguaría qué pasó con esa muchacha Si no, esa segunda vez en el hotel Me veo muy lejos Estás pensando, ¿ah? Milita, ¿el teléfono dónde está, pana? En la sala Te vino tinto Tráetelo, que mi papá le puso una extensión Sí, sí, ya la vi, ya la vi Gracias ¿Aló? Papi Bendita Bendita, hija, ¿eres tú? Mi amor, ¿dónde estás metida tú? ¿Qué te pasó? No, tranquilo, papi, que estoy bien Ay, hijita, yo pensé que te me habías ido ya No, no te me pongas así Estoy bien Yo tengo un ángel de la guarda que me curó, me trajo Y hasta sopa me dio Vente, que aquí te cuento, papi Dale, tranquilo Estoy entera Coja, pero entera Chao, yo también, papi, te quiero Ay, tan bello mi papi Mi vida Tienes el agüita que me pediste ¿Dónde el carrizo de Taraguán a estas horas, chica? Francamente Mi amor ¿Ah? Yo te pedí agua Sí, mi amor, sí Ay, viejo, yo tengo que hablar contigo Ah, no, no, no Tengo una preocupación, viejo, en serio No, no me digas que Juan hizo otra cosa ¿Qué hizo? Se presentó con alguien aquí, alguien varón No, 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 lo previo Yo no quiero saber más nada de eso No, viejo ¿Tú no me notas olvidadiza, últimamente? No Ay, viejo A mí se me están olvidando las cosas Yo no sé qué está pasando Mira, no me acuerdo dónde pongo los lentes Si voy a buscar algo en la nevera, se me olvida A mí también se me olvidan cosas ¿Cuál es el problema, papi? ¿No será que me estoy poniendo vieja? Ay, mamón, usted se está poniendo cada día más bella ¿Entonces cuál es el problema que tenemos? Mire, que como tenemos ese problemón con este muchacho Nos las pasamos agobiados, angustiados, emproblemados Pero yo le voy a hacer unos cariñitos Para que se lo olviden todas estas angustias Y se sienta muy bien Claro que se te va a quitar el dolor, Maru Pero tienes que hacer reposo Valentina, chica, tú no te das cuenta Que ni con el reposo El reposo a mí tampoco me sirve Me duele si me siento Me duele si me levanto Me duele si me acuesto Chama, ¿será que me paro de cabeza? A ver si se me quita este dolor Ay, no seas necia Por cierto Me tomé el atrevimiento de llamar a tu casa ¿Qué? Chama, no me digas que te fuiste de chismosa A decirle a mi mamá que me había operado Ay, claro que no Le dije que, bueno, que tenías un gripón horrible Y que necesitabas dinerito para las medicinas Chama, necesitas real Lo que tenemos no nos alcanza Chama Si ya llamaste, ¿qué importa, Valentina? Mira, ¿y llamaste a Junior? Sí, lo llamé Llamé a su celular y me cayó la contestadora Llamé a su casa y me atendió la madrastra Que, por cierto, me molestica a ella, ¿no? Pero bueno, por la hora que... Pero tranquila, amiga Mira, segurito que se viene por ahí en camino Ay, Chama, tú no has querido entender Yo sé para dónde salió Junior Chica, se fue a verse con la nana esa Del circo ese de diversiones Y no va a venir, Valentina No va a venir Ay, Maru, pero no seas tan negativa Mira, eso no te ayuda Mira, Valentina A mí lo único que me ayudaría Sería tenerlo aquí conmigo a mi lado Y no está Y si no está Porque está enbochinchado con la tipita esa Tú no lo puedes entender Y ay, Valentina Es que mira, ella no tiene idea De con quién se está metiendo Porque yo por las buenas soy muy buena Pero por las malas, amiga, soy mejor Esta fue la manera que encontré de seguir cerca de mi mamá Al principio, cuando se fue Yo creía que ella iba a volver Entonces escribía todo lo que me pasaba No fuera a ser que se me olvidara algo Claro, me imagino, ¿no? Ya después cuando pasaron los años Me di cuenta de que no iba a regresar Entonces empecé a escribir Cartas llenas de dolor De rabia De odio Perdóname, bendita Pero esas palabras no combinan contigo, pero Bueno Esas Las de odio Están por allá En el fondo Pero no las boté Para no olvidarme de todo lo que he sentido ¿Y ahora qué? Ahora escribo para mí ¿Sabes algo? ¿Qué? Desde que eres mi amigo Ya casi no escribo No me había dado cuenta ¿Será que por fin encontré un amigo En quien confiar? Mira, bendita Yo quería decirte algo, ¿no? Yo voy Tranquila Quédate quieta aquí Seguro son mi papá y mi abuelo Que se olvidaron las llaves Seguramente Voy 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 Junior Junior Ciudad Bendita 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 es mi ciudad Ciudad Bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren hoy trajar Ciudad 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 bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Pal que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita Desde las que se vengan a la vida Desde las mejillas de una inmensa montaña Van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña Las prostitutas se sienten El señor del queso y su vida láctea El taxista del carro prestado El pan viejo con su panadero que nació al otro lado El electricista El albañil El mesonero El cantante que sueña con ser escuchado El veibolista La secretaria La que trató venidas Y la señora que vende las sandalias La esperanza El que engaña Que le gusta ser engañado La peluquera El santero El que cuida a lo ajeno El que quiere ser opositor Y el que dice ser un revolucionario